Hola, 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 muy buenas señores, que te lo encontréis, que te lo encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, os voy a poner un mogollón de imágenes también físicas sobre el Halo Infinite que ya se va a convertir en el videojuego con el apartado técnico mejor de toda la historia de los videojuegos en lo que es un free to play, como bien sabéis, multijugador del Halo Infinite y en donde caben unos datos realmente impresionante que voy a ir recordando continuamente que es 4K nativo, una resolución impresionante con 120 frames por segundo, así es como se mueve el Halo Infinite, 4K 120 frames por segundo, por lo pronto es mejor de lo que cualquier cosa que te pueda dar la Playstation 5 que todavía ni tiene habilitado esa posibilidad, la Playstation 5 no puede mostrar 4K a 120 frames por segundo, es imposible, no lo tiene ni actualizado la propia Playstation, así que disfrutad, preparados, listos, a mi no se me va a ver, yo simplemente voy a comentar cada una de las imágenes para que la veáis en toda su esplendor, preparados, listos, ya, aquí empezamos con esta imagen en donde se ve, pues bueno, el arma por supuesto que se ve perfectamente y esa rampilla en donde se ve la arena perfectamente como incrustada, es realmente espectacular la luz, como se ve todo, preciosísimo el videojuego, aquí tenemos el arma en primer plano, como el visor está con arenilla, ahí hay como también un recoveco con arenilla, todo perfectamente lo que son las texturas, las mejores texturas de la historia, de los videojuegos, las mejores superficies, junto con el Forza Horizon 5, los dos están en una lucha titánica y aquí tenemos un primerísimo plano de ese visor, en donde se ve ese barrillo, que eso ya es simplemente unos detalles increíbles, hemos pasado del Craig, de lo que era una pre-alpha, hemos pasado al mejor videojuego de la historia en cuanto a texturas, ahí vemos esa arenilla que se ha quedado ahí, que también es francamente impresionante, utilizando un zoom bastante amplio, como digo, todo funcionando a 4K nativo y a 120 frames por segundo, cada vez que hace un primer plano de cualquier textura, es impresionante, aquí veis que también se ve increíble esta imagen, bien, pues esto es una Xbox One Fat, así es como se ve el Halo Infinite en una Xbox One Fat, increíble la iluminación, una vez más, como se ven las paredes, aquí es como se ve la fruta, fijaos la superficie de esas sandías, los plátanos, esto fue criticado, fijaos las paredes, ahí como, esto es también una Xbox One Fat, fijaos en la mano, fijaos el arma, fijaos en todos los escalones de piedra a la derecha, esto también es una Xbox One Fat, esta es la peor versión posible del Halo Infinite, pues fijaos la pared, fijaos ese cartel, fijaos el arma, todo, es increíble lo que se ha logrado con este videojuego en la Xbox One Fat, la primera de todas. Aquí ya, pues hemos pasado ya a la Xbox Series, como se ven esos tubos azules, como se ve toda esa iluminación, también en cuanto a iluminación, va a ser el videojuego junto con el Forza Horizon 5, es que van de la mano, Forza Horizon 5, y este Halo Infinite, aquí fijaos la luz, como incide en el suelo, la madera, como se ve perfectamente, las cajas de cartón, por supuesto, como siempre las paredes, tal, todo, lo que ha trabajado Microsoft, sobre todo, es como hacer lo más realista posible, esto, las superficies de cualquier material, aquí vemos un primerísimo plano, que es fascinante, esto no es la superficie lunar, ni es Marte, esto es un primerísimo plano del terreno de Halo Infinite, aquí tenemos un primerísimo plano de la madera, del Halo Infinite, como se ve todo perfectamente, esta imagen incluso está mal sacada de un móvil, y aún así, se ve impresionante, un primerísimo plano del suelo, de lo que es, se parqué, podríamos decir, aquí, bueno, este es un mega, hiper, ultra, primer plano, en donde vemos esa reja, y fijaos ahí, las incrustaciones que tiene cada uno de esos cuadrados, ahí todo como, en forma de triangulares, impresionante, aquí como se ve en otro primerísimo plano, el barro, también sacado desde, muy malamente, desde un móvil, pero aún y así, y son primerísimos, primerísimos planos, estamos hablando de hacerle un ultra mega zoom, y así es como se ve, o sea, es fascinante, la calidad que ha alcanzado este videojuego, aquí vemos otra vez la luz, que es preciosa, y vemos como dos garrafas de agua, y ese charquillo que hay delante de ellos, con esa bolsa de patatas, como esa iluminación que rodea ese charquillo, es ultra realista, como siempre el suelo, perfectamente reflejado, es que se siente perfectamente todo lo que es el relieve, fijado en ese charco, que hay en el suelo, como lo refleja todo a la perfección, luego lo alrededor, el suelo, lo que son las baldosas, esa superficie tan sumamente bien hecha, es el hiperrealismo, realmente fascinante, realmente fascinante, aquí una vez más, nos fijamos en la tierra, todo lo que es el barro, el césped, por supuesto, todo lo que son las superficies, fijado en la mano, una vez más, todo se ve con un increíble nivel de detalle, y es lo que digo, todo moviéndose a 4K nativo, 120 frames por segundo, no se ha alcanzado eso todavía en una Playstation 5, es imposible, fijado aquí la pared, impresionante, es que hemos pasado de eso, de lo del Craig, de lo que había una falta de detalle, pues que a la gente le llamó la atención, a mí lo que me gustó fue el concepto, que fue lo que me fijé, pero bueno, me encantó el concepto del Halo Infinite, incluso con el Craig, pero es que he fijado ahora, es que he fijado ahora, esto es inenarrable, he fijado aquí, cómo incide la luz, cómo, tras esas vidrieras, está entrando ahí, impresionante cómo se ve, es que, bueno, además, dicen, dicen que también el Gunplay es impresionante, es divertidísimo, el videojuego es rapidísimo, lo del gancho le da una variedad de estilos impresionantes, fijaos aquí en esa lona que hay a la izquierda, centro izquierda, esa lona que tenéis ahí delante, por favor, vamos a hacer un primerísimo plano, para que os deis cuenta de la magnitud de este videojuego, esto lo podréis hacer con cualquier material, con cualquier cosa que os encontréis con el escenario, vamos a intentar hacer un zoom hiper megacósmico, para ver cómo se vería aquí, ahí tenemos un primerísimo plano de uno de los materiales, cuando digo primerísimo plano, estamos hablando de como si cogiésemos un microscopio, y esto es lo que se vería en ese microscopio, esto certifica que en el apartado técnico es el mejor videojuego de la historia de los videojuegos, esto es, de lo que tanto se va a dar dinero, comparad estas imágenes por favor con el Call of Duty Vanguard, que simplemente dan vergüenza, este es el primerísimo plano de la lona que hemos visto, este es, fijaos, es inenarrablemente bueno, inenarrablemente, es que fijaos, que queréis que os cuente, esto es un primerísimo plano con un microscopio de lo que era esa lonilla, aquí lo vemos todo en una definición absoluta, pues eso es lo que te permite el 4K nativo, aquí vamos también ese primer plano de ese tubo blanco, y vemos también la superficie, el relieve, vemos relieve de todo, es fascinante, lo bien que se ve todo, de verdad, es muy muy impresionante, muy impresionante, fascinante como digo, se ve todo a la perfección, aquí tenemos ya alejándonos lo que era, ese primerísimo plano, es que se ve todo de escándalo, lo que tenemos ahí delante es un arma, vosotros diréis, pero eso exactamente que es, es un arma, lo que estáis viendo, y luego en el suelo, por supuesto, lo que es ese barro, una vez más, perfectamente hecho, todo lo que hay, charquillo, agua, todo se ve muy bien, la mano, todo lo que es el guante, el pulgar, todo, muchísima definición, aquí, esto es una sobrada, esto es una sobrada, estamos viendo aquí una pared, una pared verde, bueno, la cantidad de detalles, esto supera todo, esto lo supera todo, lo supera todo, a las resoluciones que digo, 4K nativo, 120 frames por segundo, esto lo supera todo lo visto, todo lo visto, está el Forza Horizon 5 y está este videojuego, y estamos hablando de un free to play, estamos hablando de que esto es el multiplayer, que todo el mundo, todo el mundo va a poder jugarlo, todo el mundo va a poder saborearlo, va a haber tanta gente que se va a tener que comer sus palabras con el Craig, que se va a tener que comer sus palabras con Microsoft, y lo peor de todo, es que todos van a hacer el wololo, y se van a pasar a la Xbox, pero, pero, oye, como si nunca hubiesen criticado nada, como si nunca hubiesen maltratado a todos los usuarios de Xbox, como si nunca, no, ya a partir de cero, yo ya soy un creyente más, la verdad es que va a ser muy lamentable lo que va a ocurrir, porque, como digo, este videojuego, con las imágenes estas tan preciosísimas que estáis viendo, es que va a reconvertir a cualquiera, y ya mismo vais a ver ya unas comparativas todavía más certeras, si caben, que van a dejar helado, luego, por supuesto, lo de la física, aquí tenemos, una vez más, todo lo que son las superficies, la luz, aquí, en este ventilador respiradero, aquí, pues, como se ve el techo, realmente impresionante, como digo, toda clase de detalles, en lo que es el escenario, luego, pero más impresionante, para mí, que el escenario, y esto estamos viendo, el nivel máximo, de verdad, que son las físicas, porque hemos vuelto a una física, bueno, 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 fijaos ahí, esas tuberías, la superficie, todo es impresionante, es que da la sensación siempre de que le quieres pasar la uña, la uña del dedo índice, y sentirías perfectamente el relieve de cada, de cada superficie, de cada objeto, pero es lo que digo, que lo más impresionante son las físicas, más impresionante aún son las físicas de los Spartans, al caer, de las explosiones, de todo, es muy impresionante, aquí hay otro pasillo, la iluminación, la parte izquierda, cómo se ve ese grado de detalle, en la pared, todo realmente fascinante, la física, hemos vuelto a la física muy muy buena, del año 2003, del año 2004, que pensaréis, no, eso serían físicas muy malas, no, son las físicas buenas buenas que ha habido en la historia de los videojuegos, lo que pasa es que ya se perdió eso por los gráficos de 360 y Playstation 3, que optaron más por la, no, por el realismo, más que por las físicas, y aquí ya estamos en el hiperrealismo y las físicas, fijaos aquí, esta imagen es preciosa, una vez más, este escenario es que es precioso realmente, en cada elemento donde miréis es un despliegue gráfico espectacular, aquí fijaos, todo lo que son esas tuberías, impresionante, esa aleación de acero que hay ahí, bueno por supuesto la parte roja está ahí como deshilachada, y con parte que se ve ya como plateado, precioso, en todo momento es precioso, es una salvajada, se ha mejorado mucho en un mes y medio este videojuego, se ha mejorado mucho la primera beta, que otra vez más la superficie, se ha mejorado en una simple puerta, pues fijaos como se ve, se ha mejorado mucho desde la primera beta que ya encantó a la gente, pero en esta segunda dicen que, bueno, que se la han sacado, en cuestión de un mes y medio, le han hecho mucho caso al feedback de la gente, y que han mejorado muchísimo, y hay que recordar que quedan dos meses y un par de semanas para que se ponga este videojuego a la venta, todavía queda mucho marketing de mejora, que yo tampoco sé muy bien como lo van a mejorar esto más, porque ya dicen que el gunplay es de lo mejor de la historia, en cuanto a multijugador, el apartado técnico es el mejor, el técnico, o sea, hasta donde alcanza, esta superficie, estos relieves, es que quiero que os deis realmente cuenta de la magnitud, esto no se había visto nunca antes en la historia de los videojuegos, este grado de detalle de las texturas, nunca. Fijaos aquí otra vez, la tubería, ahí por supuesto la luz, en primera, ahí todo lo que rodea a esa tubería, lo bien que se ve en cada superficie, es que eso, es que a cada objeto que os acerquéis, se va a ver con este grado de detalle, y eso es que lo convierte en un videojuego, en fin, fascinante, ¿no? Os digo, la iluminación es genial, por supuesto, hombre, pues como es el videojuego en el gameplay y todo en movimiento, es todavía más espectacular, aquí como se ve el arma, como se ve el suelo, una vez más, una habitación un poco más en penumbra, o al menos con luz amarilla, aquí pues también se ve francamente impresionante, realmente impresionante, ¿verdad? Las armas, lo bien que se ve todo, bueno, inenarrablemente bueno, claro, es que esto, estamos hablando de la Xbox, ¿habéis visto cómo se ve la Xbox One Fat? Que va a ir a 1080p, pero que aún y así se veía todo perfectamente, aquí tenéis uno de los bonitos animalitos, que hay en el Halo Infinite, dando vueltas, va a haber toda clase de fauna, también hay ratitas, pero así es como se ve, para que veáis también el grado de detalle de los animalitos que hay pululando por este videojuego, que también va a ocurrir este grado de detalle con los animales del Forza Horizon 5, para que veáis exactamente los estándares mínimos que se van a marcar a lo largo de la generación Xbox. Aquí una vez más, cómo se ven esas paredes, las puertas, que recuerda a cualquier pueblo, ¿verdad? Cualquier pueblo de estos de 800 habitantes, las casas de la Agüelilla o incluso casas ya abandonadas. Es realmente espectacular cómo se ve, esta imagen es flipante, me recuerdo muchísimos pueblos de Andalucía, de por aquí de la zona, ¿verdad? Es precioso, es precioso en todo momento. Hay imágenes aquí, la iluminación, como digo, muy muy bueno, muy muy bueno, todo es precioso. En cuanto a... Es que no sé qué videojuego va a poder alcanzar esta magnitud gráfica de la competencia, es imposible, es imposible. Siempre, cuando destacamos videojuegos de la Nintendo Switch, pues, hay siempre que entenderlo desde las capacidades de la propia Nintendo Switch, que no hay que quitarle su mérito porque es una videoconsola híbrida y que tiene que dar lo máximo para adaptarse también a lo portátil. Y realmente una videoconsola, pues, oye, muy versátil, muy buena, hay videojuegos como el Monster Hunter Rise, espectaculares, Astral Chain, hay videojuegos muy espectaculares, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de, por así decirlo, la cresta de la ola. Estamos hablando de lo más puntero, de lo más puntero de la tecnología de hoy en día. Y cómo te lo puede traer la Xbox, lo que es Microsoft, a tu casita. Ahí suena una sirena preciosa. Esta arma me encanta, por cierto, siempre me encantó. Del halo. Y bueno, cómo se ve el paisaje, la montaña al fondo, el cielo, por supuesto. Bueno, es una virguería, es una brutalidad todo esto que se ha conseguido. Pero ya mismo vamos a llegar al punto, al puntito. Bueno, esto, por supuesto, otro primerísimo plano. Esta creo que es la última foto y ya vamos a pasar a ver las físicas. En una peor calidad gráfica, porque están cogidas con el móvil, pero no pasa nada. Y es un video cogido de Twitter. Pero fijaos aquí el suelo, cómo se ve. Es que es fascinante. Bueno, en fin, es que es una sobradera. Lo del Craig, el Craig se ha vengado, se ha sacado ahí lo más grande y ha dicho, Tomás Pipero, Tomás y Comés, todo de él. ¿Por qué es terminado? Bueno, y aquí tenemos, pues, lo de las físicas. Fijaos cómo se dobla ese saco cada vez que le damos una patadita. Cómo se va moviendo. Aquí es muy mala calidad gráfica. Lo sé, pero es porque está grabado muy mal. Pero aún así, yo creo que se nota perfectamente lo increíble de su física. Cómo se va doblando ese saco. Es muy, muy espectacular. Y ya para finalizar, para toda esa gente que se metió con el Craig e hicieron el imbécil, pues tenemos la imagen de arriba que corresponde a la imagen del halo infinite del año pasado. Y tenemos la imagen de abajo que se corresponde al halo infinite. Cómo está quedando. Hay una ligera diferencia. Evidentemente, tenía que haber mucho más tiempo de reacción y de cocción a lo que es el videojuego. Evidentemente, las imágenes de arriba no se iba a poner así a la venta del halo infinite. Pero todo el mundo se fue a por el cuello de 343 Industries y del halo infinite. Esto va a tapar todas las bocas del mundo. Y ahora lo que hay que hacer es comer, callar hasta el fondo, hasta la garganta. Porque es así. Hasta la garganta. Hasta la garganta. Es así. El Craig se ha cobrado su venganza. Phil Spencer se ha cobrado su venganza. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora de qué hay que hablar? ¿Y ahora qué hay que decir? Simplemente arrodillarse y rendir pleitesía. Y a toda la comunidad de Xbox, perdón. Y a toda la comunidad de los videojuegos, perdón. Por parte de los piperos, que son los verdaderos tóxicos. Y toda esa gente que se dice neutral, que en realidad es pipera. Pipera, pipera, pipera. Todo el daño que ha hecho Sony a lo largo de estos años. Bueno, que esto no lo vaya a ver en una PlayStation 5. Pero no solo porque sea exclusivo en consola de Xbox, de Microsoft. No lo vaya a ver en una PlayStation 5 porque va a 4K nativo y a 120 frames por segundo. Que es imposible. Que eso a día de hoy lo haga una PlayStation 5. No, es que simplemente no está actualizada para ello. Tan sencillo como eso. Esto lo va a poner en movimiento. La sacada de chorra, increíble. Mejora gráficos que cualquier videojuego de Sony en toda su historia. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Y lo mejor de todo es el gameplay, el gunplay. Verlo todo, por supuesto, en movimiento. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego, a todos. Hasta luego, hasta luego.